El tema de Campalguera es la masía, vamos a decir, madre de las fonts, de aquí ha nacido todo porque nació pues todo, todo lo que ha habido, poco o mucho, pero ha nacido en las fonts. Allí era un restaurante que se llamaba el restaurante de Campalet, se llamaba Palet, que precisamente el hijo del Palet que tenía el restaurante y hotel, era restaurante y hotel, era restaurante y hotel. Hotel de Campalet, eh? Hotel de Campalet de las Fonts era... tenía, no sé si me parece que eran dieciséis habitaciones, y la cocina muy buena porque era el cocinero del señor Palet, era muy buen cocinero. Me llamo Luca y estoy trabajando en esta masía para hacer un centro social. Hemos encontrado este local que estaba dejado a su destino. Hemos empezado, hemos visto que casa era, una otra persona quizás habría dicho, bueno, podemos vivir por un periodo y luego irnos a buscar algo de mejor. En cambio nosotros hemos empezado a limpiarlo y hemos empezado a hacer todos los trabajos que necesitamos, la electricidad, hemos hecho todo. Hemos pasado por aquí por caso, lo hemos encontrado por puro caso. Yo creo que sea destino que hemos pasado por aquí. Nos hemos dado cuenta que en este lugar se podrían hacer muchas cosas, en cambio de dejarlo tirado así como estaba, se podrían hacer muchas cosas. Y nada, ahora hace un año que estamos aquí y lo creemos de verdad posible, posible hacer este, hacer un centro sociocultural y lo que quisiéramos hacer y lo que necesita la gente. Parece que vale 6,50 el menú. Vale, vale, vale. ¡Olé! ¡Epa! ¡Mira! ¡Eso! 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 y nosotros poder trabajar acá dentro! Y nada, yo sé de esta eventualidad, es igual que un día podrían encontrar el dinero y echarnos de un día al otro. Aceptaré las decisiones del ayuntamiento si éste pasará. Estamos poco a poco haciendo la electricidad, porque la parte donde falta todavía la electricidad. Yo quisiera dar clases de kickboxing a los chicos del pueblo, clases de autodefensa. Quiero ponerlo así, para que la gente sepa que no es violencia lo que enseñamos, pero es defenderse. Y aquí poco a poco con lo que encontramos en la calle, no, el saco lo hemos comprado, quiero decir. Y poco a poco lo que encontramos en la calle, lo traímos aquí y hay muchas cosas. Yo reivindico sobre todo eso, el que se les dé espacios a la gente joven para hacer cosas. Creo que educación es una de las mejores maneras de llegar a la gente, y ante todo a la gente joven que aún no está corrompida con la sociedad. Hay ocupas que son así, que son viviendas, ¿no? Yo he vivido en ocupas que son viviendas. También he estado en muchos sitios que se han hecho bibliotecas, espacios cultural, talleres, y eso en realidad es un poco el Luca que más tiempo lleva aquí y es lo que a él le gustaría hacer con este espacio, ¿no? Y, joder, yo lo apoyo, vaya. O sea, lo apoyo totalmente porque me parece un espacio desaprovechado y se puede aprovechar, y no para nosotros. O sea, vale, nosotros estamos aquí, pero no es para nosotros, el espacio es para la gente del pueblo, ¿sabes? Eso es en realidad lo que tiene que saber la gente del pueblo, que nosotros podemos vivir aquí, pero el espacio es para ellos, para que ellos se desenvolupen, se desenvuelvan. La gente que quiere hacer talleres, todo eso tiene que venir solo, nosotros no podemos forzarlo, ¿sabes? Porque cuando haces un plan y lo quieres seguir a rajatabla, normalmente nunca sale, ¿sabes? Tienes simplemente que, ¿sabes? Dejarte llevar, ¿no? Y entonces van viniendo las cosas solas, ¿no? Y esa es la manera que más o menos estamos haciendo, ¿no? De llevar esto a cabo. Eso mejor, ellos saben que nosotros estamos aquí. Han venido un día, nos hemos despertado, hemos mirado, estaban como diez personas así mirándonos. Nosotros, bueno, disculpáis la pinta, pero es que nos hemos despertado ahora. Le hemos explicado un poquillo lo que estamos intentando hacer. Y le gustó la idea, le gustó, justo de decir, bueno, nos echamos. Han visto también que estaban unos chiquillos aquí ayudándonos, y entonces nos están dejando aquí. Seguro permiso no tenemos todavía, pero estamos trabajando en este, a ver si podemos conseguir algo para poder finalizar nuestro proyecto. Es como Dani ofrece guitarra y Luca kickboxing, ¿no? La idea es compartir lo que se sabe, lo que se tiene, ¿no? Y eso, entonces, no sé, es traer un par de gente que se haga seminarios, pero la idea es gratis o cambiarlo, cambiar algo, ¿no? Desistir del sistema monetario, que es lo que nos tiene mal. Yo pienso que esto es una casa de una familia, una familia de pasos, ¿no? Y, bueno, había un río, no sé, comunicación con transporte, con comercio, habría que echar un ojo en los archivos. Pero, no sé, yo solo puedo seguir datando según la madera, según los muros, la dimensión de las ventanas. Estoy recopilando un poquito de información. A mí me gustaría mucho saber la historia de este sitio. La gente que ha pasado por aquí, lo que se hacía una vez. Y la historia de la construcción también sería muy interesante. Pero seguro que este local de 500 años tendrá muchas cosas más que contar. La masilla de Can Falguera es del siglo XV. Esta masilla de Can Falguera fue, en principio no se llamaba Can Falguera, se llamaba Mas Font del Riu Sec. Pero la compraron y vinieron en el año 1616. Se casó un tal Genís Falguera con la pubilla del mou del Riu Sec, que se llamaba Victoria Gené. Y vinieron y entonces, desde entonces, se llamó la Masía de Can Falguera. Entonces, esta masía era la única edificio que había aquí, que era como una gran casa de payés. Era una propiedad de viñedos, la mayor parte eran viñedos. Y esta gente, pues, explotaban estas tierras teniendo parcelas, en las cuales cobraban una tercera o una cuarta parte de la cosecha. O sea, en lugar de cobrar, cobraran especies. El candado simplemente necesita, para poder cerrar el local, o sea, para que la gente no venga todas las horas de la noche, porque podría ser dañoso para nosotros, para ellos y para todos, ¿sabes? Y para los vecinos también. ¿Por qué tenemos que andar? Pues, no lo sé. No sé por qué tenemos que andar. Yo, por mí, no tendría que andar, ¿sabes? O sea, por mí, las puertas abiertas, y creo que si estuvieran las puertas abiertas, y estuviéramos positivos, sólo entraría quien quisiéramos que entrara, ¿sabes? Quien quiera construir, quien quiera dar positividad, quien quiera enseñar, quien quiera aprender. No sé, quien quiera dejar algo o coger algo, ¿sabes? No sé. Yo es que a veces lo veo todo muy mágico y a veces lo veo todo muy… O sea, a veces estoy muy allá y a veces estoy aquí muy en el suelo. Ahora es cuando se empezará a hacer, a ver, posibilidad de que reformen el exterior y el interior seguramente, que actualmente está ocupado por ocupas extranjeros, precisamente me parece que hay un italiano, un chico italiano, bueno, extranjeros que a pesar de estar ilegalmente viviendo allí, a sabiendas de que el ayuntamiento les consiente estar, porque seguramente tendrían el problema de decir que lo sacan de allí, les tienen que dar una vivienda para ahorrarse el darles y proporcionarle la vivienda, de momento pues los dejan estar allí. Pero hasta que un día pueda pasar alguna cosa, porque la masía se está degradando, sobre todo el tejado, el tejado de arriba, que tiene unas vivas de madera que están carcomidas. Si un día hay una nevada fuerte, pues el peso de la nieve puede hundir el techo de la finca. Y claro, con el peso de todo esto puede ir al primer piso y el primer piso abajo y hundirlo todo. O sea, puede haber allí una calamidad. Se está perdiendo la parte, vamos a decir, antigua de la masía. Y la vida se va cantando. Todo aquel que piensa que la vida es igual, hay que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo que está mal, hay que saber que no es así, que la vida no es nadie solo. Siempre hay alguien, no hay que llorar. Estaba viendo acá, no es así, que la vida sería muy bratida. Se está perdiendo la necklace conmina, no solamente se continúe. ¡Dándolo!